La presidenta de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, Julieta García Cepeda, confirmó que la Junta de Coordinación Política ordenó despedir a 46 trabajadores porque los diputados quieren tener equipo de su confianza. De mi parte es un respeto al sindicato y un respeto a los diputados. Yo nunca podría decir una expresión de ese tipo de decir de hambre. Yo respeto al sindicato y respeto a los diputados. Los diputados quieren tener equipo de su confianza. Nada más. La diputada mencionó que, en el marco de sus competencias como representante legal del Congreso de Michoacán, mantendrá diálogo con los trabajadores que, pese a no ser sindicalizados, han sido arropados por el sindicato de trabajadores al servicio del Poder Legislativo. Cabe mencionar que el principal reproche del líder del Estasple, Rogelio Andrade, ha sido precisamente que el despido de los trabajadores no forma parte de una estrategia para enfrentar el déficit financiero, sino porque los diputados son voraces y quieren repartirse los 46 espacios, declaró este miércoles. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Dalia Villegas Moreno, Cuadratín al aire.